¡Uy, la policía! Por eso nos empujó a buscarlo por las redes sociales, tenían que ayudarnos a buscar por Instagram, por Facebook, por donde sea, darle ocho mil likes a la publicación, que la gente se enterara para que supiera lo que estaba pasando. ¡Todo el mundo empezó a buscarlo! Sí, señor, y a nosotros también, nos volvimos famosos, salimos en día a día, en Blu Radio, en RCN Radio, en la FM, en Vibra, en Candela, Dios mío, nos volvimos famosos, pero... En El Espectador también, en Revista Semana también. Llamamos al que supuestamente cometió un delito y el famoso de verdad, con ustedes el señor Steven Clarus, lo ubicamos, ¡venga a pagar! Bajo perfil hermano, ¿es cierto que ustedes? No, no, todo ocurrió aquí arriba. Ok, listo, ahí arriba. Bueno, pues Steven, hasta hoy tenemos plazo para pagar la multa, ¿no? Sí, hasta hoy. ¿Qué piensa esto que le pasó a él? Pues, ¿qué te digo? Eh, sin audito, porque, pues, una multa de ese valor, por hacer una compra en ese sitio, como que no, oiga la multa. Oiga, le va a llamar la policía de despedir. Sí, es cierto. ¿Y cuando llegaron los policías que le dijeron a usted le habían advertido algo antes? No, mira que es que cuando llegamos nosotros, ellos ya estaban, o sea, fue al revés. Entonces, llegamos, no nos dijeron nada, no nos advirtieron. ¿Y entonces? No nos advirtieron. Sí. Entonces, cuando pasamos, compramos, estábamos comiendo, llegaron solamente a pedir los documentos. Tampoco nos dijeron para qué. Sí. Entonces, cuidado, hermano, que ya el que sabe, sabe. Entonces, cuando ya estábamos comiendo, ya lleva como por la mitad de la empanada, no me dejaron ni terminar. Eh, nos llamaron, que era para hacer un comparendo, por promover el uso de espacio público. Vea, el compromiso fue de todos los suscriptores de Los Insaciables. Ahí viene el canal de YouTube, en Instagram, en todos lados. Al final decían, sí, ayúdenle a pagar a Steven estos 800 mil pesos. No sabemos si es justo o no es injusto, si se está, eh, como interpretando mal la ley, pero igual a usted le va a tocar pagar la multa. Sí, se toca pagar. Eh, no fue lo único que le pusieron multa a cuatro compañeros más. Cuatro compañeros y a la señora. Y a la señora que vende las empanadas, que teníamos cita con ella, pero no apareció acá. Oye, tiene que especialista. ¿Qué es lo que toca pedirle a las señoras de las empanadas? ¿Las dos veces que usted recomienda? El guisito de carne. ¿El guisito de carne? Que vayan con salsita y con carnes mechadas. Uy, ¿qué es eso tan rico? La señora se para en la calle 90, una cuadra arriba de la avenida Azuba. ¿Te paraba? No, 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 no. No, ella todavía sigue por ahí. Lo chistoso es que los otros vendedores de la zona yo ya estuve preguntando y no les han dicho nada. No, solo para la señora. Imagínense la vaina. Ah, y entonces ¿qué le vamos a ver a él? Eh, pues... ¿De una? Steven, nos va a tocar a nosotros reducir el presupuesto de los insaciables. Un sacrificio. ¿Pero qué vale la pena? Sacrificaron mucho. No, por el derecho a la empanada y porque usted pueda seguir comiendo empanada. Pague la multa. Usted verá si quiere repartir esto entre sus compañeros y quiere darle algo a la señora también. Nosotros le entregamos esto en su mano y usted decide qué quiere hacer. Usted decide si quiere seguir delinquiendo con las ecuadadas. Yo creo que sí, es que son muy buenos. Y cuando trae el guisito... Es el libro. No nos vayan a cochinar después. Dicen, no, es que a mí los insaciables fue lo que me dieron la plata. Ah, ¿no era para comprarlo con esto? No, 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 no. Vea, tome, aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800 mil pesos, mi hermano. Si no tiene que pagar la multa, cómo hace los señores de empanada, lo que sea, pero... ¿Un aplauso aquí? Sí, claro. Yo creo que sí. ¡Pues, ah! Y mire, para que no se lo olvide, ¿quién le ayudó con el stando? ¡Qué tallazo, hombre! Que no solo seamos nosotros dos, sino todos los suscriptores de nuestros canales. Muchas gracias. De verdad, aprovecho para decirle a todos los que llenaron esto de comentarios y que dieron visibilidad a este asunto, hágale. Hombre, muchas gracias por apoyar a una causa que, pues, injusta o no injusta, nos toca pagar la base en Camine. ¡Miro! Camine nos invita a empanar. Listo, vamos, vamos. Venga, usted que ya tiene experiencia, hermano. Buenas. ¿A cómo tiene la mercada? Sí, a mil pesitos. A mil pesitos. ¿Ustedes las conoces y son de buena calidad? Hágale. Sí, claro. 100%. Hágale. Sí. Y ahí. ¿Pague usted? No, yo tengo la multa. Ah, sí, 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 sí. Estoy abierta. Todo bien, ¿no? Hay camas de inmunolado, hermano. Guarda, guarda. Uy, la policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Algo! ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias por ver el video